Mi nombre es Antonio Raúl Machado García, fui pastor asistente en Iglesia Metodista, fui expulsor de Iglesia Metodista. Actualmente pertenezco a Phantom Paco, además de escribir en alguna, o sea, como la revista Anacan y el blog que tiene la recomendación. El domingo pasado, la actividad que se celebraba, hubo una represión muy fuerte, un trabajo más blanco, un grupo de opositores, fuimos a hacer una denuncia, la tercera no es calidad, y fuimos fuertemente reprimidos. En la cuestión personal, cuando vi que Jaime y Filiberto eran abusados y violentados por una turba y otro agente, pues fui para allá. Y comenzó un tiempo muy difícil para mí, donde fui golpeado, fui expulsado muy fuertemente, que dañaron mis manos de derecha, y de una manera violenta me tiraron al piso, me golpearon por algunos agentes de las turbas, y después fui montado por la fuerza de una patrulla, y fui dejado en la salida de la carretera de Maleza, sin convulsión, aquí en la ciudad de Santa Clara. En poco malas condiciones, no tuve que dedicar casi media hora para recuperar el aliento y demás, para poder regresar a mi casa a pie. Los demás hermanos fueron también fuertemente reprimidos, ellos se comportaron de una manera pacífica, creo que fue una victoria, y no creo que les sirva mucho ese video a la solidaridad del Estado. Gracias por ver el video.